Para mi vecino el Tomás Como Tomás, Tomás, como Tomás No tiene agua, no se baña Como no come pa' que quede el gas Pero que nunca le falte el vinito Porque me viene a manguear Pero que nunca le falte el vinito Porque me viene a manguear No tiene plata si no trabaja Hasta su perro se mandó a mudar Pero que nunca le falte el vinito Porque me viene a manguear Pero que nunca le falte el vinito Porque me viene a manguear Con las manos arriba, dragones Ahí viene el Tomás Échale raíz Seguro que me viene a mendigar Ahí viene el Tomás Échale raíz Seguro que me viene a mendigar Si me sigue mangueando le voy a pagar Un sueldo pa' que ya no me pida más Si me sigue mangueando le voy a pagar Un sueldo pa' que ya no me pida más No tiene agua, no se baña Como no come pa' que quede el gas Pero que nunca le falte el vinito Porque me viene a manguear Porque me viene a manguear Pero que nunca le falte el vinito Porque me viene a manguear Seguro que me viene a manguear Seguro que me viene a mendigar Si me sigue mangueando le voy a pagar Un sueldo pa' que ya no me pida más Si me sigue mangueando le voy a pagar Un sueldo pa' que ya no me pida más Un sueldo pa' que ya no me pida más